saludos qué tal mi gente estamos de vuelta con un nuevo vídeo este vídeo trata acerca de cómo lanzar la bola de plomo para una mejor explosividad a la hora de lanzar la bola hacia el home plate quiero que ustedes se fijen bien y tomen en cuenta esto que le voy a decir a la hora de usted lanzar el plomo fíjese bien que su brazo tiene que salir o más limpio posible para evitar una lesión miren cómo sale mi brazo y como automáticamente se coloca la l en posición querer es poder si usted no tiene la posibilidad de conseguir un plomo le recomiendo que puede buscar una piedra una roca no sé cómo le llamen en su país pero traten de trabajar esto para que puedan generar más velocidad en su brazo después de yo lanzar con el plomo pesado y con una pesa en el brazo cogí uno más liviano para la rapidez para que pueda descargar la fuerza que yo generé al principio este siguiente ejercicio bien importante espero que les guste no olviden comentar dejar su like y compartir que le llamen en un buen rato cogí uno más que lo llamen en un bol y y y y y y